Este es un videotutorial de simulación presentado por la Escuela Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Extensión Bochín. En este video veremos los siguientes conceptos básicos de simulación que es simulación, clasificación de sistema, clasificación de modelos, modelos de simulación, pasos para un proyecto de simulación, ventajas y desventajas de la simulación, aplicaciones de la simulación. ¿Qué es la simulación? La simulación digital es una técnica que permite imitar o simular en un ordenador el comportamiento de un sistema físico o teórico según ciertas condiciones particulares de operación. Según H, Maciel y G, ignora las simulaciones. Es una técnica numérica para realizar experimentos en una computadora digital. Estos experimentos involucran ciertos tipos de modelos matemáticos lógicos que describen el comportamiento de sistemas de negocios, económicos, sociales, biológicos, físicos o químicos a través de largos períodos de tiempo. Clasificación de sistemas Un sistema puede definirse como una colección de objetos o entidades que interactúan entre sí para alcanzar un cierto objetivo. Estado de un sistema conjunto mínimo de variables necesarias para caracterizar o describir todos aquellos aspectos de interés del sistema en un cierto instante de tiempo. A estas variables las denominaremos variables de estado. ¿Qué es la simulación? Los modelos se definen como la descripción de las características de interés de un sistema se conoce como modelo del sistema, y el proceso de abstracción para obtener esta descripción se conoce como modelado. Tipos de modelos Modelos físicos, modelos mentales, modelos simbólicos para representar los sistemas en estudio. Utilizaremos modelos simbólicos matemáticos como herramienta para representar las dinámicas de interés de cualquier sistema en un entorno de simulación digital. Un buen modelo de simulación debe Representar adecuadamente aquellas características del sistema que son de nuestro interés. Ser una representación abstracta de la realidad lo suficientemente sencilla como para facilitar su mantenimiento, adaptación y reutilización. Consideraciones que se deben tener en cuenta para garantizar una representación eficiente del sistema real. Un modelo se desarrolla siempre a partir de una serie de aproximaciones e hipótesis y, consecuentemente, representa tan solo parcialmente la realidad. Un modelo se construye para una finalidad específica y debe ser formulado para que sea útil a dicho fin. Un modelo tiene que ser por necesidad un compromiso entre la simplicidad y la necesidad de recoger todos los aspectos esenciales del sistema en estudio. Metodología para llevar a cabo una buena simulación 1. Formulación del problema y planificación del estudio 2. Diseño y validación de un modelo conceptual 3. Recopilación y organización de los datos 4. Creación del modelo mediante el software adecuado 5. Validación del modelo frente al sistema real En la primera metodología para llevar a cabo la simulación tenemos 4. Formulación del problema y planificación del estudio en la cual debemos hacer 5. Preguntas que deben contestarse 6. Hipótesis que deben probarse 6. Efectos que se desean estimar 7. En la segunda metodología tenemos diseño y validación de un modelo conceptual 8. Hay que tener en cuenta los límites del modelo extensión y amplitud del mismo 9. Elementos que constituyen el modelo recursos, materia prima, productos, escenarios operacionales a examinar 10. Reglas de trabajo 10. Criterios sobre el manejo de los recursos 11. Diseño o layout del sistema 11. En la tercera metodología para llevar a cabo la simulación tenemos recopilación y organización de los datos 12. Debe llevar rutas de las piezas y posibles alternativas 12. Secuenciación de operaciones 12. De operación 13. Ciclos de máquina y tiempos de prep 14. Eficiencia de los trabajadores 15. Turnos de trabajo 15. Lógica de procesamiento 16. Prioridades 16. En la cuarta metodología es validación del modelo frente al sistema real debemos hacer 16. Ejecución del modelo y análisis de los resultados obtenidos 17. En la simulación se puede aplicar en las diferentes campos 17. Diseño de las instalaciones 18. Esta aplicación evalúa el tamaño de las instalaciones o el número de empleados que se requieren 18. Programación 17. Secuenciación de tareas en todo tipo de procesos 18. Gestión de inventario 18. Se simulan las reglas de decisión propuestas para calcular costes y efecto en el servicio al cliente 19. Simulación de sistemas económicos 19. Evaluar el efecto de decisiones de evaluación de la moneda, el impuesto al valor añadido, etc. 20. En las demás variables macroecomicas 20. Simulación de estados financieros 21. Permite analizar estrategias que a la organización al logro de sus objetivos y 21. De corto, medio y largo 22. Ventajas de la simulación 22. Permite analizar el efecto sobre el rendimiento global de un sistema 22. De pequeños cambios realizados en una o varias de sus componentes 23. A partir de la experimentación con un modelo, es posible analizar los efectos sobre el sistema real de cambios organizativos o de cambios en la gestión de la información. El análisis del modelo del sistema puede permitir la sugerencia de posibles mejoras del sistema real, así como detectar las variables más influyentes en el rendimiento del mismo. Permite la experimentación en condiciones que podrían ser peligrosas o de elevado coste económico en el sistema real. 24. Desventajas de simulación 25. Soluciones no exactas 26. Existe el riesgo de tomar malas decisiones basadas en modelos de simulación que no han sido validados y verificados adecuadamente. 26. Ahora ya sabemos que es simulación y cómo hacerlo. Gracias por ver el vídeo. 26. Existe el riesgo de tomar malas decisiones basadas en modelos de símbolos de símbolo 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 de símbol